En directo desde Murcia, la concentración contra la ley Mordaza y a favor de la libertad de expresión. La ley Mordaza sigue causando a sus anchas, pese a que la mayoría del actual Congreso se había comprometido a acabar con esta ley que vulnera numerosos derechos humanos. El Congreso aprobó en noviembre de 2016 y en enero de 2017 dos propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Desde entonces ha pasado ya más de un año y el proceso parlamentario se encuentra prácticamente paralizado o avanzando a un ritmo extremadamente lento. Organizaciones y colectivos sociales que hemos denunciado la arbitrariedad y falta de garantías de esta norma hemos estado siguiendo de cerca este proceso y nos preocupa que ninguno de los textos alternativos presentados recojan nuestras demandas ni ofrezcan una regulación garantista para el ejercicio de los derechos fundamentales. Es el momento de volver a salir a las calles para mostrar nuestro rechazo a la ley Mordaza y presionar para que se garantice el libre ejercicio de los derechos humanos que son vulnerados por esta ley tales como la libertad de expresión, de reunión pacífica, de información, así como los derechos de mujeres víctimas de trata y de aquellas que ejercen la prostitución o de migrantes y solicitantes de asilo que son objeto de las devoluciones en caliente. Coméntame si se oye bien la lectura del manifiesto. En julio de 2015 entró en vigor la ley Mordaza. Estamos viviendo un incremento de abusos policiales y de la vulneración de derechos debido, en muchos casos, a discrecionalidad de los agentes en sus actuaciones por la presunción de veracidad que les otorga el ámbito administrativo. Su testimonio está por encima de la ciudadanía y al poder de valoración que les confiere la ley de seguridad ciudadana. Con ello, se están produciendo situaciones insólitas de personas que son denunciadas por policías, no solo en el marco de movilización ciudadana, sino en muchos otros ámbitos, por motivos tan absurdos como no tratarles de usted, criticar la extralimitación de sus funciones o llevar una camiseta con una leyenda reivindicativa, por poner algunos ejemplos. También suena alarmante en los casos de periodistas multados, lo que coarta el derecho de libertad de información. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior, en 18 meses el Estado ha recordado 131 millones de euros con la ley Mordaza. Las multas por desobediencia o la resistencia a la autoridad y la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, artículo 36.6, ascienden a 10.196.817 euros. Es especialmente significativo también el importante aumento del número de sanciones de 2015 a 2016 por faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, artículo 37.4, el primer motivo de sanción referente a seguridad ciudadana. Si en los primeros seis meses de su entrada en vigor se pusieron 3.130 multas por un valor de 469.203 euros, en 2016 se impusieron un total de 19.497 por un importe de 3.006.761 euros. En total se han impuesto 22.627 multas por valor de 3,47 millones de euros. ¡Vергüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza! ¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza! Seguimos. En 2016, de las sanciones por infracciones a la seguridad ciudadana, alrededor de 34.000 podrían ser sanciones a conducta desamparada por ejercer los derechos de reunión, expresión o manifestación. No podemos seguir permitiendo que esto siga pasando, no solo por el impacto sobre las personas en concreto, sino también porque además está obstaculizando el derecho de organizaciones y colectivos a protestar y a expresar sus reivindicaciones. Y esto, a su vez, implica un impacto muy preocupante en la defensa de los derechos humanos. La libertad de información es una pieza básica e irrenunciable de los sistemas democráticos y, como tal, no puede tener más límites que los establecidos en los convenios internacionales y en la jurisprudencia que los desarrolla. En particular, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950. Y la ley Mordaza es una de las armas utilizadas para cercenar la libre difusión de información e incluso de sanciones a periodistas durante el ejercicio de su profesión. Además, la ley Mordaza recoge una disposición adicional, la décima, con el objetivo de legalizar las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas devoluciones en caliente. De muchas organizaciones venimos denunciando desde hace años. El pasado 3 de octubre de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó que son ilegales condenando a España por llevarlas a cabo. El Gobierno debe detener de una vez esta práctica, que tiene consecuencias terribles para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a Ceuta y Belilla. Este martes, 13 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaba una sentencia en la que, por unanimidad, condenaba a España por vulnerar la libertad de expresión de dos jóvenes catalanes. Esto no hace más que confirmar que algunos políticos, fiscales y jueces de este país, empeñados en la censura y en los plantismos de tiempos pasados, deben modificar sus criterios sobre este tipo de actos. Porque la libertad de expresión es un derecho fundamental de las sociedades democráticas. Tenemos muchos motivos para salir a la calle a exigir que no queremos ninguna mordaza que vulnere nuestros derechos y libertades. Queremos contar con todas y todos en las plazas y calles de poblaciones de todo el Estado para expresar nuestro rechazo a la ley mordaza. Es el momento, es nuestro momento, defendamos nuestros derechos ejerciéndolo. ¡No la ley mordaza! 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 Ahora pasamos a leer el manifiesto regional. Por la libertad contra la represión. El 30 de marzo se cumplirán tres años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza. Junto con ella, la modificación del Código Penal han sido utilizadas por el Gobierno del Partido Popular para reprimir las protestas, obstaculizar el derecho de reunión y castigar la libertad de expresión. Vivimos en un Estado policial encubierto. La Ley Mordaza y la modificación del Código Penal se ha cebado con artistas como los rasperos Baltonic, Pablo Hasel, el líder del Grupo DEF con dos, César Stambergi y el Grupo de la Insurgencia con los titiriteros, etc. Asimismo, se ha cebado con nuestra región en los casos de la titiritera Casandra, ah, tuitera, perdón, titiritera no es lo mismo, Eulalia Moreno, edil de Igualdad de Totana, multada por hacer una concentración contra la violencia machista, sindicalistas represaliados y los múltiples vecinos multados en el paso a nivel de Santiago el Mayor, en las protestas contra la construcción del muro que partirá a Murcia en dos. Así, en los últimos días, hemos vivido actuaciones desmesuradas y faltas de proporcionalidad contra vecinos y vecinas de Murcia, en Santiago el Mayor, el día 8 de marzo, y contra Ana, la abuela de las vías. Amparado en esta ley de Francisco Bernabé, delegado de Gobierno en Murcia, se permite amenazar a la población de forma chulesca con más sanciones. Durante este periodo hemos podido comprobar, como a la vez que se incrementaban los ingresos por parte del Estado, con multas, en 18 meses el Estado ha recaudado 131 millones de euros con la ley Mordaza. Se coartan garantías de la ciudadanía en la aplicación de esta norma y supone un retroceso en derechos básicos, como es de la intimidad o libertad personal. Permite los cacheos preventivos y también que pases hasta las seis horas en comisaría por no identificarte ante la policía. Las infracciones administrativas con multas asociadas suponen que las fuerzas de seguridad se convierten en juez y verdugo en aplicación de la norma, más el peligro de iniciativas como la de Albert Rivera, de suprimir la inviolabilidad del domicilio particular. Los periodistas sancionados son una muestra de cómo la libertad de prensa ha quedado gravemente dañada, ya que el artículo 3623 establece multas por difundir imágenes o datos personales o profesionales de los agentes de policía, si pueden poner en peligro, los policías sí que pueden poner en peligro la seguridad personal o familiar de la gente. Pero ¿quién decide si hay peligro o no? ¿Cómo se combina esto con la grabación si algún policía se extralimitara? Las precauciones para los ciudadanos son menores. Los agentes sí pueden grabar a las personas de acuerdo con la legislación vigente en la materia, sin ningún condicionante ni justificación para hacerlo. Afecta el derecho a la información, porque el derecho a informar no es matizable en una ley administrativa, sino en el Código Penal. También afecta el derecho de defensa y utilizar los medios de prueba pertinentes. Por todo ello, este 17 de marzo saldremos a la calle para protestar, porque no nos callarán. Y aunque hoy, en 2018, el 15M sería ilegal por esta ley, la fuerza del pueblo debe desbordar al aparato represor, ya que no hay cárceles para toda la ciudadanía. El Estado de Derecho debe ser un Estado garantista, no policial, pseudo-fascista. Exigimos la derogación de la ley mordaza y las medidas del Código Penal que atentan contra las libertades del pueblo. El respeto por parte de los poderes públicos al libre ejercicio de reunión y manifestación pacífica. Al respeto a la libertad de expresión y a que se detenga la represión contra las y los vecinos que protestan de forma legítima y pacífica contra la construcción de un muro que parte la ciudad. No hay sanciones suficientes que paren la libertad. 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 ¡Dimisión! 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 Compañeras y compañeros, desde las organizaciones convocantes os damos las gracias por vuestra presencia aquí hoy. Sabemos que hoy ha sido un día muy interesante. Esta mañana más de 20.000 personas nos hemos manifestado por las calles de Murcia contra los recortes del Gobierno de pensiones y en favor de unas pensiones públicas. Y esta tarde también un número importante de personas. Estamos aquí hoy por la libertad contra la represión. Muchas gracias. Y ahora, como cada día, ¡a la vía! ¡Todos los días! ¡A la vía! ¡Todos los días! ¡Nos vemos en las vías! ¡Todos los días! ¡Nos vemos en las vías! ¡Todos los días! Pues ahí nos vamos a ver ahora, las vías, después de esta concentración a favor de la libertad de expresión contra la ley Mordaza, ¿quién ha visto España? ¿Quién la ve? ¡Dimisión Bernabé! ¿Quién ha visto Murcia? ¿Quién la ve? ¡Dimisión Bernabé! Esta mañana afirman que más de 20.000 personas en las calles por unas pensiones dignas. También un éxito, esta concentración. Y aquí estamos, ahora camino enseguida de las vías, destrozadísimos estamos. Llevamos un día muy completito. Así es, Noelia, así es. Llevamos un día. Hasta mañana había bastante gente, todavía tenía que haber más, pero había bastante gente. Sí, pero la verdad que está siendo un éxito todo esto, Murcia se mueve. Lo que era un desastre es que había en coches por medio de la manifestación con la cantidad de gente que había. Y había una procesión, había paralela. Que en la vida ha habido una procesión en altas alturas de la vida. Exactamente. Pero lo de la policía, como están todas las policías en el mismo sitio, no se molestaban en contar con la cantidad de gente que había para que hubiera alguna gente que estaba. Bueno, vamos a ver si hablamos con alguien de los convocantes. ¿Vale? Vamos a ver. Noelia, un momento. Sujétame esto aquí un momento. ¿Sí? Sí, aquí, para allá. Vamos a mostrar la cantidad de gente que hay. ¿Lo voy moviendo o lo dejo...? No he dicho que no hubiera policía, digo que la policía no estaba pendiente de cortar con el tráfico y no había suficiente. Eso no le han votado todo, ¿eh? Hay mucha gente que le ha votado eso y lo han... Bueno, para que me entiendo. Entonces, venga, pues vamos a ir entrevistando a la gente... Sí, está hablando ahí con otros compañeros. Vale. Vamos a hablar con los convocantes. Primero, vamos a aprovechar que está aquí Joaquín Contreras. Joaquín, aprovechando que estás aquí, a ver, ¿qué ha hecho que la plataforma Pro Soterramiento se encuentre aquí como uno más en esta concentración contra la ley Mordaza? Bueno, pues no me gusta el vicimismo, pero no cabe duda que en este momento somos el colectivo ciudadano que llevamos a nuestras espaldas más multas. Estamos ya, hemos pasado las 40 sanciones, algunas las mínimas de 601 euros, pero hay sanciones hasta de 2.000 euros. Y en este momento puede hablarse de 40.000 euros, tal vez, el monto, entre 30 y 40.000 euros, el monto de las sanciones a las que tenemos que hacer frente. Entonces, aunque no me gusta el vicimismo, estamos aquí porque tenemos que quejarnos de esta ley y, sobre todo, de quién la aplica. Porque el delegado del gobierno anterior, que era del mismo partido, fue depuesto, fue cesado, precisamente porque aplicaba la ley de una manera menos tasativa y menos tajante. Y por eso han buscado este repuesto, que es la persona de Francisco Bernabé, que está demostrando una aplicación rigurosa, violenta, insultante y provocativa. Y recordamos que hay una campaña de financiación colectiva en internet, en goteo, para la recaudación de esos 30.000 euros iniciales. Sí, está abierta, está abierta ya, no recuerdo exactamente, 15 días tal vez, y se siguen recibiendo ayudas que se pueden hacer a través de goteo.org y que no requieren que sea una ayuda cuantiosa. Hay quien ha donado 10 euros o hasta 5, en fin, que esto es, quien quiera ayudar puede hacerlo en la medida que pueda y no se exige ningún mínimo ni siquiera. Y estamos abiertos a que llegue la solidaridad por ahí, porque el monto total puede estar, como he dicho, en los 30.000 euros. Muy bien, Joaquín. Pues vamos para las 10 en seguida, como todos los días. Todos los días. Hasta luego. Bueno, pues aquí seguimos, vamos a charlar con más personas de las entidades convocantes. Aquí estamos en Murcia, en la concentración contra la ley Mordaza y a favor de la libertad de expresión. Greenpeace, Amnistía Internacional, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Coordinadora y la Plataforma Proceso de Herramiento, han convocado esta... Por supuesto, a nivel nacional no somos delito, los convocantes a nivel nacional no somos delito. Ya ha finalizado esta concentración. Un día tremendo en Murcia, de movilizaciones. Esta mañana, la movilización de los pensionistas a favor de las pensiones dignas. Aquí también se encuentra hoy los yayos laudas. También la plataforma no más precario. Bueno, está clarísimo que confluyen muchísimos colectivos en lo mismo. Y es que la libertad de expresión debe prevalecer. No puede ser que se condene a la gente por tuits, por cantar, por manifestarse libremente, sentarse en la calle. Vamos a ver si... Tenemos algunas palabras más de gente convocante. Y si no, pues camino de las vías, porque... Dejar constancia de que la gente se moviliza, de que la gente... De que la gente en Murcia, cada día tiene más conciencia social, Murcia se mueve, Murcia no se parte, comparte. Porque Murcia se mueve. Murcia ya no hay quien la pare. Lo que sí que hay es quien la parte. Por eso nosotros tenemos que compartirla. Nosotros tenemos que compartirla. Un esfuerzo impresionante de la gente de Murcia, que está yendo, hay gente que está implicada de forma total. Va a todo tipo de concentraciones, manifestaciones y protestas, porque son conscientes que no es cuestión de una sola cosa, de un solo problema. Es algo transversal. Es algo que está deteriorando, ha ido deteriorando el bienestar social. Hasta un punto de alcanzar una situación en España como la que pocas personas imaginaban. Y que seguramente quien lo imaginaba sería vilipendiada, despreciada, insultada, en numerosas ocasiones, calificada de victimista, derrotista, pesimista. Y en cambio, la realidad supera a todas las peores expectativas posibles. La realidad está superando a todas las peores expectativas posibles. Aquí aún quedan yayoflautas, gente de otras organizaciones convocantes de esta concentración. Pero ya sabéis que lo siguiente es ir a las vías. Hoy día, ¿qué día son? 187 quizás. 187 días seguidos a las vías. 187. Eva pregunta cuál es tu Twitter. ¿A quién se lo pregunta? A ver, Eva. ¿A qué vedo? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Aquí también vemos gente de la acampada, de Asamblea Murcia Sin Muros. Esa acampada que lleva ya más de cinco meses junto a las vías, resistiendo 24 horas al día. Están criminalizadas tantísimas veces desde el gobierno murciano, igual que criminalizan a la plataforma Pro Soterramiento, a los vecinos. Bueno, básicamente a cualquier persona que no le hace la pelota. Aquí es, o estás con ellos o estás contra ellos, según su criterio. Se atreve a llamar antisistema, a mucha gente, cuando antisistema es estar dentro del sistema y destrozarlo. Antisistema es estar dentro del sistema y destrozarlo. Eso sí que es ser antisistema. Pero cuidado, no botes a vosotros, que te van a quitar en la Semana Santa. Porque te quieren llenar esto de extranjeros. Buenas, Nuria. Buenas, José. ¿Qué tal, chicos? Te hemos reventado. ¿Pas que no paras? No. ¿Me paso el día tumbado o aquí? No puedo hacer más cosas. No puedo hacer más cosas, ¿eh? Ahora, mientras me tumbe. El problema no es estar tumbado, es estarlo siempre. El problema no es ir al cementerio, es quedarse en él. Está Nuri y José, enfócalo, dice. Sí, claro que sí, los protagonistas aquí, fijaos. También dos reivindicadores de las vías. José, cuéntanos. Está acompañando, no conoce a un grupo que se llama Zo, que es de Gandía, que hablan en Valencia, son republicanos y tienen letras. Al final terminarán en la Audiencia Nacional, porque estas cosas, a este paso acabarán en la Audiencia Nacional. Pero bueno, ahí sigue, es un grupo, búscalo por internet, son buenísimos. Cantan en Valenciano. Lo que también tiene unos primos que cantan muy bien. Ah, sí. ¿La Raíz? La Raíz. No, Cien Dolores. Ah, los primos, sí. ¿Tú también tienes primos que cantan? No, yo tengo dos primos músicos allí en Granada. Ah, sí. Uno vive la música, uno se llama Eduardo Alcázar, es productor. Ajá. Y lo de La Raíz, ¿qué es? La Raíz es un grupo en valenciano también, pero no canta en valenciano, son de Gandía y son letras reivindicativas. Aquí, José, tenemos que ampliar nuestro espectro cultural y es importante, pero yo un día que subí en el coche de su prima, que me llevaba para casa, y pone el CD que tenía mano, y yo, volá, ¿estos quiénes son? Y yo, mi hermano y tal, digo, ¿qué me estás contando? Sí, lleva mucho. Cien Dolores, buenísimo. Sí, buenísimo. Se llamaba... Doble Cero. Doble Cero, cuando empezaron se llamaban Doble Cero, ganaron Murcia, un Murcia joven lo ganaron y le grabaron una maqueta. Vamos a hacer una cosa, sujetame esto, José, a ver, puente de cámara, un momento, sí. A ver si salimos, ¿sí? Vamos a... yo creo que... que también es un bonito homenaje a Cien Dolores, vamos a escuchar a Cien Dolores como podamos, ¿eh? Vamos a verlo. ¿Ah, lo vas a poner? Sí, 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 vamos a intentarlo. Sujétame el micrófono. No, no, no te preocupes, que no se cae. Y aquí, mientras tanto, seguimos en la concentración contra la ley Mordaza. Nuria, haznos una crónica, aquí a la cámara, haznos una crónica. Tú que has estado en todo momento, 20 minutos por más tarde. No, no, yo he llegado tarde también. ¿Has llegado tarde también? Estaba ya dando leyenda el manifiesto. ¿Ah, sí? Así que no te puedo hacer crónica. La vas a hacer... Me he quedado frito, me he quedado frito. La vas a hacer, bueno, es que dice José que se ha quedado frito, pero es que esto es agotador. Esta lucha que se está teniendo en Murcia es agotadora. Bueno, cuéntanos qué te parece a ti cómo se está aplicando la ley Mordaza en Murcia y en concreto en tu barrio, que eso sí que lo está pidiendo. Os dejo con Nuria. Ay, no me... Yo he hablado todo el rato... Bueno, pues la ley Mordaza yo no me había dado cuenta de lo que significaba hasta que la he visto aplicada en la ley de las vías. Es increíble, pero increíble. Se te multa por mirar mal. ¡Olé! Y es que ya te da miedo. Yo ya salgo con el DNI a todas partes porque es que me da miedo, pero es que da igual porque si no lo llevas, te multan porque no lo llevas. Y si lo llevas, pues te multan porque yo qué sé, porque ellos dicen que estás gritando, que lo estás mirando mal o que estás comiendo pipa. Y es una cosa que no se puede permitir. Y por eso hemos venido hoy a apoyar la causa. Yo no sé qué decir. A ver, da puro, pero Nuria, hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Hay que lucharse. Hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Y hablando de eso, vamos a tomar ejemplo. Pasa para acá, Noelia. Pasa para acá. La familia unida jamás será vencida. A ver, sí, porque más que nada por eso. Vamos a escuchar a los hermanos de esta chica. Y a los primos de esta chica. Y además, son hijos de una de las personas también referentes en la lucha por el suterramiento en Murcia. Tu tío Enrique. Tu tío Enrique y tu padre. Sí. Que ahora ya están para tu chico en casa. Pero es uno de los referentes de estos casi 30 años de lucha. Es decir, que no es que digamos, mira, son dos hermanos, los ponemos aquí porque no da la gana. No, es que además, son familias enteras que están luchando durante varias generaciones. Gente que ha crecido, gente que ha vivido, gente que se ha hecho mayor en las vías junto a esta protesta. Y entre ellos, pues tenemos gente que canta muy bien y que merece la pena escucharlo. Vamos a intentarlo, desde el teléfono móvil, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tal se oye. Decidme qué tal se oye. Decidme qué tal se oye. Decidme qué tal se oye. Solo llévame, quisiera poder parar un momento. Bajo un cielo en llamas aún sonaban tus pisadas y ahora ¿quién se queda atrás? Escucho la llamada y la lluvia sollozaba y no hay tiempo de parar. Cuando marchabas, las alarmas disparadas, daban la señal una vez más. Llévame, solo llévame. Llévame, solo llévame. Quisiera poder parar un momento. Quisiera poder parar un momento y gritar a cuatro vientos. Quisiera poder parar un momento. Cuisiera poder parar un momento. Cuisiera poder parar un momento y gritar a cuatro vientos. Pues esto ha sido Cien Dolores, uno de los grupos que yo particularmente he descubierto aquí en esta revuelta de la huerta y en la que estamos, bueno, en esta gran familia, somos familias de familias que en conjunto formamos una gran familia y aquí en este caso directamente Cien Dolores son hermanos de Noelia, primos de Nuria, e insisto, hijos de Enrique y desde aquí también pues un homenaje a tu padre, que a ver si también un día lo conozco, ¿eh? No quieras te vienes, además. A ver si un día lo conozco. Te debe mi madre una tortilla de patatas. Tu madre me debe una tortilla de patatas, bueno. ¿Mi tía cocina? Madre mía, madre mía. Mi tía cocina, que te chico porque sea mi tía, pero mi tía cocina... La tortilla de patatas la probaron, ¿eh? ¿Lo hace todo? ¿Cómo, cómo, dice? Cocina que te chupa... Fini, no le tengas esto en cuenta, ¿eh? Fini, no le tengas esto en cuenta. Nuria en este momento no se acordaba de ti, no se acordaba... ¿eh? No se lo tengas en cuenta, no se lo tengas en cuenta, ¿eh? No, pues sí, José lo sabe también, ¿eh? Fini, la madre de Nuria. Esta es una gran familia y esto, a ver, son 187 días seguidos de protestas en Murcia contra el muro. Ahora mismo estamos ya acabado, ya ha acabado la concentración contra la ley Mordaza, convocada por Greenpeace, por Amnistía Internacional, no somos delito a nivel nacional, por la plataforma Pro Soterramiento, la plataforma de Afectados por la Hipoteca. La coordinadora también de ONG, bueno, nos dejamos seguramente más, Yayoflaudas, Amnistía Internacional España, también creo que lo he comentado. Es impresionante, ¿vale? Y ahora nos vamos para las vías. No sabemos, todos los días en las vías. No sabemos si continuaremos con esta conexión, pero probablemente lo que vamos a hacer es cortarla, irnos para las vías y allí continuar. Hoy aquí tenemos a José, nuestro granaino en Murcia. Un exiliado, que se ve que dice, a ver, allí me han puesto un muro, me voy para otro lado. Pues toma muro, ¿sabes? Estaba en Granada y le pusieron un muro y mil días sin trenes. Voy a ir para Murcia, más muro. José, ¿a qué ciudad va y después? Que tenemos metros de norte a su y de este a oeste en Granada. En Granada. Bueno, pues vamos a ir despidiendo esta conexión, esta retransmisión, esta concentración que muestra que Murcia se mueve, que España se mueve, que Murcia se mueve, pero que no se parte, Murcia no se parte, comparte. Luego me comentáis también si os ha gustado y si se ha escuchado bien la canción de Cien Dolores. Saludos, Dani. Mira, aquí tenemos a Dani. Bueno, Dani, muchísimas gracias por la retransmisión esta mañana. Esta mañana gran parte de la retransmisión la ha estado realizando a él. En el manifiesto, en la lectura del manifiesto por las pensiones dignas realizadas por los Yayoflautas. Y pues si os ha gustado Cien Dolores, lo iremos poniendo. Ya me sé prácticamente todas las canciones de memoria. Eso no significa que yo vaya a cantarlas, eh, cuidado. Significa que son... Venga, nos vemos en la vía. Venga, fin Sara, fin Sara. Pues significa que os puede gustar bastante. Saludos, Sergio. Saludos. No, no, está muy bien, eh. Este era la canción... Esta era la canción Llévame. Y tienen bastante, bueno, todas. Es que de hecho no hay ninguna que... Yo la suelo escuchar de un tirón. Y genial. Y me importa nada el orden. Venga, ahora nos vamos para las vías. Vamos a cortar aquí la conexión. Y nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. A ver, con... Nos vamos a despedir, pero... Con alguna... Imagen simbólica de este momento. Pero ya se han ido todas las imágenes simbólicas. Todas las imágenes simbólicas. ¿Eh? Claro, pero era... Bueno, también... Tendría que ver con esto, ¿no? Porque no... No, ya se nos han ido todas las organizaciones. Bueno, a ver. Nos vemos en un rato. En las vías. En un ratico. ¿Vale? Estamos en la avenida Alfonso X el Sabio. Nos vamos hacia el paso a nivel de Santiago del Mayor. 187 días. Comparte. Murcia no se parte. No tengas miedo. Que no te amordacen. Desmordadízate. Desmord... O desmordázate. Desmordázate. Un abrazo. Y fins ahora. Hasta ahora. Una abrazada.